Andamos al cien, siempre fríos para el calentón Mas si se habla de un billetón, los vamos de parrandón Sara me dice, pásame el plon Guaro botella de tequila, cerveza, para olvidar las tristezas Besaré otros labios de otras que sepan a fresa Porque yo a ti no te suplicaré A esa Barbie yo la destaque A esa baby ya la despeche Yo fui quien ese body scratché Yo fui el que me la comía por las noches El que le llegaba cuando ella se sentía bandida, bandida Yo me la comía Uy, bebé, pero qué rico se te ve Ese bikini chanel, pero al parecer tú me sigues pareciendo interesante De la manera de que tú me ves Pones mi cabeza al revés Para el que contigo se quiera pasar Contigo no me importaría si estoy sentado Y pierdo la silla, yo seguiré haciendo de la mía Andamos al cien Siempre frío para el calentón Más si se habla de un billetón Los vamos de parrandón Sara me dice, pásame el plon Ehehehe Wow, wow, wow Ehehehe Wow, wow, wow Ehehehe Wow, wow, wow Strangers Yeah Ehehehe Ehehehe Ho, ho, ho's ho's Yeah Yeah Estudios en maíz R-pa